Hola, mi nombre es Ileana Delgado. Actualmente estoy como voluntaria, mentora en los temas de comercialización e industrialización del café, en Ideate Café. Y ya me han tocado diferentes mentorías, diferentes departamentos, con iniciativas muy interesantes. Me parece muy motivante saber que la generación que viene en la cafeicultura no solamente viene con nuevas ideas, sino con muy buena energía. Me complace mucho estar aquí.